Si yo salí de la tierra, si yo nacido de un vientre, desdichado y con pobreza, no fue sino para hacerme, ruiseñor de las testichas, eco de la mala suerte. Y cantar y repetir. ¿A quién escucharme de él? ¿Cuánto a penas, cuánto a pobres, cuánto a tierra se refiere? Ayer amaneció el pueblo, les pudo y sin que ponerse. Justamente aburrascado y sangriento, justamente, en su mano los fusiles. Leones quieren volverse para acabar con las fieras, que lo han sido tantas veces. ¡Gracias!